Flores y Genios del Arte Yajaira Tubac, una niña talentosa guatemalteca que nace en San Juan, Zacatepeques es un genio con el piano y ha participado en diferentes conciertos entrevistas a nivel nacional e internacional también acompañando a Gaby Moreno una genio del arte guatemalteco y en entrevistas con Don Francisco y ha tenido la oportunidad de tener muchas becas para estudiar en diferentes países hoy en Flores y Genios del Arte le hacemos un homenaje a través de las flores, sus colores, sus texturas, sus formas que nos recuerdan también ese huipil que ella aporta con tanto orgullo de San Juan, Zacatepeques con naranjas, amarillos, blancos, verdes naranjas intensos Yajaira Tubac, una genio del arte guatemalteco en el piano que nos hace sentir muy orgullosos